Cada 27 de noviembre los fieles católicos celebran el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Advocación Mariana originaria de Francia, cuya devoción se ha extendido por todo el mundo. Los devotos de la Medalla Milagrosa se unen hoy en espíritu de oración en recuerdo de aquel 27 de noviembre de 1830, en el que la Madre de Dios se le apareció a Santa Catalina Laboure. Ese día la Virgen le ordenó a la joven religiosa, haz que se acuñe una medalla según este modelo. Todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza. Catalina fue una religiosa francesa perteneciente a las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. Era una mujer de oración penetrante, poseedora de un alma mística. Según la descripción de la santa, María se le apareció de la siguiente manera. Estaba vestida con una túnica blanca y un velo del mismo color que la cubría desde la cabeza hasta los pies. Su rostro era bellísimo. Los pies aparecían apoyados encima de una esfera o globo, mientras pisaba a una serpiente. Sus manos, a la altura del corazón, sostenían una pequeña esfera de oro, coronada con una cruz. Los dedos de las manos estaban adornados con anillos con piedras preciosas, desde las que salían destellos de luz. En un principio, los devotos de la medalla la llamaron medalla de la Inmaculada Concepción, pero con la difusión de la devoción fortalecida e impulsada por las numerosísimas gracias y milagros, los fieles empezaron a llamarla la medalla milagrosa, tal y como se hace en nuestros días. Para Noticias 12, Luisa Centeno.